Hola, ¿qué tal, Youtubers? ¿Cómo estáis? Lo que voy a enseñaros es cómo configurar un gestor de correo electrónico. El gestor de correo electrónico más utilizado es el gestor de Microsoft, el Outlook. Lo que voy a hacer es configurar una cuenta de Gmail en Outlook y así de esta manera no hará falta que vaya a la página de Gmail para consultar mi correo. Directamente desde la aplicación puedo enviar y recibir mensajes sin necesidad de abrir el navegador. Pues vamos con el tutorial. Lo primero que haremos será iniciar Outlook. Doy por hecho que ya lo tenéis instalado y tenéis el acceso directo en el escritorio. Yo lo estoy haciendo desde Mac, pero los pasos a seguir son los mismos que haríais desde un PC. Lo primero que haremos será abrir Outlook. Le damos al icono de introducción. Le damos a empezar a utilizar Outlook. En este punto lo que tenemos que hacer es agregar una cuenta. Iremos al icono de agregar cuenta. Le daremos a otro correo electrónico. Aquí pondremos los datos para iniciar sesión en nuestro correo electrónico tal cual los pondríamos en la web de Gmail. Por defecto la casilla configurar automáticamente viene marcada. La dejaremos así. Normalmente se configura todo automáticamente y no hará falta que introduzamos ningún dato manualmente. Le damos a agregar cuenta. En este paso lo podemos dejar tal cual como está y si no le podemos dar la información que queramos. Por ejemplo la descripción de la cuenta es por si tuviéramos varias cuentas para diferenciarlas unas entre otras. Si esta fuera la cuenta de trabajo pues poníamos trabajo y si fuera la cuenta particular pues ponemos particular. Esto es un ejemplo. Y después aquí donde pone nombre completo por defecto me deja el nombre de mi ordenador pero yo le pondré mi nombre. Mi nombre del canal. Una vez tengamos todo esto configurado sencillamente cerramos. Al volver a abrir como podéis ver ya está configurado nuestro correo. Más o menos tenemos las mismas carpetas que tendríamos si fuéramos desde la web. Lo que pasa es que ahora es más sencillo. Ya no caldrá que vayamos a la web, que nos autentifiquemos, que agarramos el Google Chrome. Tan sencillo como el darle a lowlook se abrirá y desde aquí ya podemos hacer lo que queramos. Os voy a hacer una vista rápida pero no muy a fondo. Solo para enseñaros lo mínimo. Aquí arriba a la izquierda si veis es para enviar un nuevo correo electrónico, para eliminarlo, para reenviar, responder. Con esta barra de aquí arriba podemos hacer la mayoría de funciones que hacemos desde la web. Con este sencillo repaso doy por hecho de que más o menos ya no sabremos mover. Como mínimo movernos como lo haríamos desde la web. Si quisiéramos agregar más cuentas, pues se le podrían agregar otras cuentas. Por ejemplo, si tenemos dos o tres cuentas de Google, de Hotmail, de Yahoo, de lo que sean, pues se pueden ir agregando. Normalmente, siguiendo los pasos que he hecho con esta cuenta de Gmail, también podías configurar una cuenta de cualquier otro servidor. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya servido de ayuda, que hayáis podido configurarlo todo correctamente y si tuvieras cualquier problema o cualquier duda, ya sabéis, me enviáis un comentario y en cuanto pueda os contesto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!